Hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar Mongolian Beef. Queda delicioso. Vamos a iniciar cortando en tiritas nuestros filetes de res. Si te quedan un poquito largas las tiritas, pártelas a la mitad sin ningún problema. Ya que están listas, vamos a salpimentarlas muy bien y vamos a agregarles también maicena. Mezcla esto para que queden bien impregnados con la maicena y reservamos. Iniciamos nuestra salsa agregando salsa de soya. Todas las cantidades te las voy a dejar en la descripción del video. Una cucharada de aceite de ajonjolí y también vamos a agregar azúcar. Mezclamos esto muy bien para que se vaya integrando. Ajo finamente picado, jengibre picadito también y volvemos a integrar esto muy bien. A nuestro sartén le agregamos un poco de aceite y vamos a llevar nuestra carne para que empiece a dorarse. Vamos a irla volteando y ya que esté bien bien doradita de ambos lados, la retiramos y la reservamos. Yo lo hice en dos tandas para que quedara bien doradita toda la carne. Agregamos nuestra salsa al mismo sartén y vamos a ir mezclando muy bien. Cuando empiece a hervir agregamos maicena disuelta en agua y mezclamos para que se vaya integrando muy bien la maicena al resto de nuestra salsa. Agregamos nuestros chiles secos y continuamos mezclando. Cuando empiece a espesar regresamos nuestra carne al sartén y mezclamos para que la salsa vaya impregnando bien toda la carne. Agregamos nuestro cebollín y seguimos mezclando para que quede bien espesito. Cuando esté listo servimos, decoramos con un poco de ajonjolí y ahora sí a disfrutar. Los invito a que lo preparen. Les mando besitos. Bye bye.